¡Suscríbete al canal! ¡Porque soy amado! ¡Arriba! ¡Aleluya! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, podemos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, podemos danzar ¡Decláralo! Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad ¡Ahí está la sanidad! Podemos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, podemos danzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Somos libres, declaralo, declaralo Que somos libres Y vamos a decirlo Hay libertad en las aguas Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Y juntos vamos a decirlo Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios ¡Decláralo! Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Para Cristo ¡Aleluya! 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 Libre soy Libre soy Libre soy ¡Aleluya! 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 ¡Santo, santo, santo, santo! Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad ¡Santo, santo, 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 s